¿Qué? ¿Qué haces afuera? No, 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 no. Usted viene conmigo, señor. Por favor, acompáñenme a mi humilde hogal. A mi humilde hogal. Venga por aquí, por aquí. Tome asiento. Mira, aquí, aquí. Siéntate. Es más, mira, está de noche. Vamos a tomarnos una siestita. ¿Qué te parece? Así dormimos y tranquilito, no ha pasado nada. Tú duérmete, Luca. En efecto, este es mi mundo survival de Minecraft sin cubos y RTX. ¿Qué más se puede pedir? Poquito a poco vamos a ir agregando más bloques redondos para que esté todo, ahora sí, sin ningún tipo de cubo. Pero como esto es una casa, pues le voy a dejar los cubos tal y como están ahorita, ¿ok? Bueno, a ver, que ya hicimos el primer capítulo, pero que este es el segundo. Así que búscate algo, búscate algo de comer porque vamos a hacer un montón. Ahora sí, te quiero hacer un montón de cosas y voy a servir de profesor para que aprendas varias cositas hoy, ¿ok? Intentaré no gritar mucho. Creo que mi padre me heredó eso de que tengo que estar gritando un montón como una bestia, pero yo me voy a controlar en este video. Bueno, pues bienvenidos a mi casa, a mi casa maestra, a mi villa, porque esto va a ser una villa aquí. Empezamos directamente comiéndonos dos huevitos porque tengo hambre y mi corazón y mi cuerpo lo piden. Vamos a ver, en este capítulo el plan que tengo yo principal es que hagamos magia, ¿ok? Yo quiero hacer magia y para eso tengo aquí algunos cristales. Me haría falta, creo que uno más para empezar, ustedes no se hacen todavía ni idea. Pero bueno, básicamente, a ver, hice algo fuera de cámaras que lo quería hacer en cámara para que todos vieran. Y es básicamente conseguir ese libro de ahí que es el libro extraño de los sueños, ¿ok? Este libro, para conseguirlo, tengo que primero picar uno de estos. A ver si lo puedo pegar aquí, bueno, no lo puedo pegar. Pero bueno, lo encuentro por ahí en las cuevas y lo tengo que picar. Y una vez que lo pique, me sale un mensajito por aquí en el chat que dice pues que acabo de agarrar algo y siento como un cosquilleo o algo así. Y luego vengo a mi casa y duermo y amanezco con un libro de sueños, ¿ok? Este es un libro de sueños. No lo he leído, lo vamos a leer en breves. Pero bueno, en teoría lo que necesito es, creo que otro más de esto, un bol. Así que vamos a agarrar esto de aquí y necesitamos un pedernal. Con lo cual, no tengo aquí gravilla, ¿verdad? No tengo grava, no, no tengo grava. Bueno, vamos a tener que ir por grava más adelante. Pero bueno, vamos a empezar crafteando un bol. Yo creo que se crafte así, ahí estamos. Esto ya lo vamos a ocupar más adelante. Pero el libro, el libro, lo que nos dice es lo siguiente. Anoche tuve un sueño extraño. Ese sueño yo tomé tres extraños cristales que había encontrado. Y los junté con, bueno, los junté con un handful, algo así, no sé qué me significa. Con redstone y un bol. Que el bol es lo que acabamos de craftear, ¿ok? Usando una pieza de pedernal. Los cristales habían sido de diferentes tipos. Pero si lo hice apropiadamente, el resultado va a ser que voy a conseguir una dust. Que una dust es como si fuese una, como una arenita, una arena mágica yo supongo. Me pregunto si debo hacer lo que dice el sueño. Obviamente no tienes que hacer lo que dice el sueño, hijo mío. Claro que sí. Vamos a tener esto por aquí. Ya no lo necesitamos, ya leímos lo que ve ahí. Y vamos a ver. Necesitamos conseguir los tres cristales. Tenemos dos. Tienen que ser de diferentes tipos. No pueden ser lo mismo. Ay, qué lindo se ve mi mundo. Qué lindo se ve mi mundo. Así redondo, señor. Ay, ya me hice daño. A ver, algo extraño de este mundo que me acabo de dar cuenta. Bueno, me di cuenta hace poquito. Y es que, por ejemplo, no tenemos que saltar. Porque como están todos con cubos, solamente le damos para arriba y vamos subiendo así. O sea, no hay necesidad de saltar. Pero vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Lo que sí hay necesidad de tener cuidado. Porque el shift aquí no funciona mucho. Y no me quiero caer. ¡Ah! Bueno, ya me caí. ¿Ya ven por qué no tenía vida cuando empezó el capítulo? Pues por eso. Bah, señor. ¡Buah! Vamos a ver. Entonces, necesitamos ir a una mina. Y aquí las minas son, son, son el diablo. Las minas son el bloodia. Aquí las minas son bien redondas. Y son incómodas. O sea, mira. Por ejemplo, aquí hay una ravín. Vamos a ver esta ravín. Que hay por aquí. Oh, de hecho, necesito antorchas. Esa es lo que vamos a necesitar. Todavía no me acostumbro a picar, loco. Todavía la mina para picar está media extraña. Mira, para allá adentro hay que entrar. Pero mira. Para entrar para acá es un, es una historia. Porque creo que, no, no puedo pasar todavía. Tengo que hacer esto e ir picando. A ver, a ver cómo paso para acá. Mira, y aquí entramos. ¡Ay! Cuidado, cuidado. Cuidado que no tengo, no tengo, no tengo vida. Perfecto. A ver, algunos bloques, algunos bloques están así redondos. Pero que están chulos, la verdad. Y son de mecanismos. Cosa que está súper chulo. Pero claro, a veces se buguea un montón. Y es como, ¡ay, señor! ¿Por qué te bugueas? Mira, por ejemplo, para acá adentro hay más. Para allá no sé qué hay. Para allá no sé qué hay. Supongo que cuando... A ver, cuando vayamos a encontrar diamantes, lo vamos a encontrar. Porque se va a ver. O sea, este mod tiene algo chulo. Y es que vamos a poder encontrar diamantes súper rápido. Creo. Ojalá. Dios quiera que sí. Mira, por aquí encontramos el... Este es diferente, ¿no? Este es... O es lo mismo. Tengo siete. Diez. Oh, es de aire. Es lo mismo. Este de aquí es de aire. Agua. Y necesitamos otro. Porque hay varios diferentes. O sea, hay muchos diferentes. De hecho, creo que son seis. Vamos a salir. Vamos a tener que encontrar otro lugar. Que no sea este. Vámonos para la casa. Eso es lo que tenemos que hacer. Vámonos para la casa. Que ya empiezan a aparecer. Uy. Ya empiezan a aparecer estos de aquí. Es que mira. Mira cómo se sube esta cosa. Mira cómo... Ay. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Arquero. No. 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 No quiero problemas con arqueros. No quiero arqueros en mi vida. Dormimos mirando el horizonte. El horizonte. Y vamos a ver. A ver. Otro día más en mi vida. Necesito comida, Luca. Oh, pescado. No me acordaba que tenía pescado aquí. Perfecto, perfecto, perfecto. Tragamos el pescado. El bacalao. Esto es bacalao. Los pollos me están indicando una señal. Me están diciendo aquí adentro hay algo. Así que por favor, tú investiga. Nah, pues que hay aquí adentro. Aquí hay pura caca. Tú no me dices nada. En este a lo mejor. A lo mejor y sí. ¿Qué? Cuidado. Hay algo aquí, hay algo aquí. Cuidado. Tú, 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 tú. Lo matamos, lo matamos, lo matamos. ¿Esto qué es? Estaba como atrapado entre medio de los de este. Parecía como un zombie, pero no creo que fuera un zombie. No, pues creo que voy a tomar más de la cuenta en conseguir los cristales. A menos que estén aquí. Porque la vida es así como este señor. Seguiremos por aquí. Esto va a servir de exploración. En la vida no hay rencor. Ok, a ver. Después de un rato, después de un rato, encontré esto de aquí. Que esto es como, como creo que va a ser una cueva. Ojalá sea una cueva, señor Dios. A ver, vete para acá. Vete para acá. Vete para acá. Cuidado. No, no, no. Vámonos. Vámonos. No, no. Uy. Casi, casi. Bien, bien. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Necesitamos construirnos. Necesitamos comida. Eso es lo primero. Así que, por aquí. Tranquilito. Es que a veces, a veces. Yo sé de las personas que intento hacer las cosas rápido. Pero a veces me sale, me sale mal por lo mismo. Porque como las hago rápido. Pues, la verdad me sale, me sale un poquito mal. ¿Esto qué es? Pa' mí. Picao. Es que vamos a agarrar cualquier cosa ya. Es que me vale ya. Cualquier cosa que veamos aquí, ya la vamos a agarrar. Vamos a ver. Eh. Hey. Ojalá que no haya más enemigos. Bueno, estamos cerca de redstone. ¿Esto qué es? Esto es lápiz lazuli. Bien, bien, bien. Lo vamos a ocupar. Lo vamos a ocupar. Va a ser bien útil en el futuro. No quiero esto. Quiero mi lápiz lazuli. Pero no veo para nada de... 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 ¿Esto qué es? Esto es como un bloque extraño. ¡Oh! Lifehack. ¿Ya a esta altura? No creo que haya... Bueno, sí puede haber redstone. Porque estamos a la altura de la lava. Vámonos pa' acá. Ya nos queda la última opción. Nos queda la última opción. Ya no hay de otra. Señor. Ah, esto es cuarzo. Esto es útil. Cuarzo antes de ir al nether. Así soy yo de la vida. En la vida soy yo, sí. Cuarzo antes de ir para nether. ¡Oh! ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿O qué? A ver. ¿Y aquí se acaba? ¿Diamantes? No, esto es diamante. Esto es diamante. ¿Dónde está? No, me timaron. ¡Diamantes! ¡Que sí son diamantes! ¿Qué dices? ¿Qué dices diamantes ya? ¿Y por qué esta altura? ¿Y cuántos son? Seis. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! Se me minimizó esta. Ok, diamantes. Diamantes. Y aparte tenemos... Ok, ok. Hasta el pico se me fue. Hasta el pico. Vale. Tenemos lo necesario. Tenemos lo necesario. Es que... Es que el que la sigue, la consigue. Repite. Repite conmigo. El que la sigue, la consigue. ¿Dónde está la redstone? Vamos a dejarla como la mina más... Más productiva que he tenido en mi vida. ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡En serio! Es que... Es que me... Me... Me vuelve loco. Vamos a ver. Vámonos para la casa. Y ya tenemos todo. En teoría... En teoría, pues ya tenemos todo lo necesario. Para entrar y hacernos nuestra... Nuestra Salis Mundo. Lo que decía en el... En el libro. ¿No? O sea, venimos por aquí. Y mira. Puede empezar el diamante. Ya se me está alborotando todo esto de nuevo. Entonces, vamos a ver. Tenemos los tres de aquí. Los tres de estos. Y tenemos... Eh... La redstone. Claro que sí. Tenemos el... Este. Y... Un bol. Esto es lo único que necesitamos. En teoría. Para hacernos lo que ellos quieren. Entonces, venimos aquí. Bueno, lo que ellos quieren. Lo que quieren. Lo que quiere el sueñito que tuve, ¿no? Ahí, perfecto. Mira. Este de aquí se llama Salis Mundo. Con esto ya tenemos un logro desbloqueado. Y en teoría lo que tenemos que hacer ahora es... Eh... Craftearnos lo que sería una librería. Entonces, venimos aquí. Crafteamos una pequeñita librería. Así. Si no me equivoco. Ahí está. Perfecto. ¿Y dónde la vamos a poner? ¿Dónde la vamos a poner? ¿Dónde vamos a empezar a hacer nuestra magia? Vamos a ver. Salimos por aquí. Y venimos y la colocamos aquí arriba. ¿A qué mérito? Y en teoría lo que decía el sueño es que si le tiramos la Salis Mundo... ¡Woo! Se hace eso. Y... ¡Ay! Se hace... Ok. Y se hace un libro. Con este libro de aquí podemos ahora sí... Eh... Investigar. Podemos investigar muchas cosas. Venimos aquí. Y no... Está todo en inglés. Porque son bien... Bien... Bien perezosos. Para traducirlo. Tengo que craftear esta mesa. No, 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 no. Sí, 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 sí. Vamos a... Vamos a intentar hacer esta mesa. Vamos a... Vamos a hacerla rápido. Ya que estamos. Venga. Para no perder... Para no perder tiempo, Luca. Vamos a hacer esta mesa. Así. Perfecto. Creo que era así. O si no... Ahí está. Perfecto. Esta de aquí. Esta de aquí va a ser nuestra mesa mágica. Vamos a poner aquí. Necesitamos esto. ¿Cómo se hace? Necesitamos el glass. Este... Una tinta. Una pluma. Creo que eso lo tenemos. Cristal. Y... Y una arcilla. Entonces. Agarramos cristal. Agarramos una arcilla. Y la colocamos así, ¿no? Así debería hacerse. Perfecto. Oye. Aparte nos da ocho. Nos da ocho. Voy a tener que hacer algo para tener más espacio aquí. A ver. Entonces. Con ocho de estos. Y... Eh... Una pluma. ¿No? Vamos a ver. Pollos tenemos un montón. Por ahí hay muchísimos pollos. Más nunca. Nunca vuelvo a hacer un waterdrop. Que aquí no salen. Que aquí no se calcula bien los waterdrops esos de los narices. A ver. Entonces. Matamos a este. Que nos dé una pluma. 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 Bien. Venimos aquí. Y ahora sí. A ver. ¿Qué era lo que ocupamos? Una de estas. Una de estas. Y un calamar. Ahí estamos. Perfecto. Ahí tenemos. El este para la tinta. Y eso lo tendríamos que poner aquí. ¿No? Sí. Entonces. Tengo mis dudas. Si lo pongo una vez. Se pone. ¿Cierto? Pero lo puedo quitar. Uy. Mira que raro. O si lo quito. Se quita el este. Ok. Ok. Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Tengo que ampliar mi casa. Tengo que ampliar mi casa. Pero de momento lo vamos a poner por aquí. Ahí estamos. Perfecto. Lo ponemos ahí arriba. Oiga. Me cambio el este. Entonces. ¿Aquí qué podemos hacer? En teoría. Aquí podemos ya empezar a crear nuestras teorías. Ok. Que valga la reburancia. Completado. Perfecto. Y aquí nos enseña. Ahora que tienes la mesa de esa mesa que hicimos. Deberías empezar a hacer tus investigaciones. Puedes formular teorías de cómo manipular la magia to my own ends. Oh. Para mis propios destinos. Como que yo le voy a dar un destino a mi propia magia. Entonces. A ver. ¿Esto qué es? Para continuar tenemos que hacer un artefacto de estos. Bien. Entonces. Vamos a ver. Tengo ya los papeles. Vengo de este lado. Le doy clic derecho. Coloco. Y quiero hacer mi investigación. Crear teoría. ¿Qué se supone que sale? Scrap teoría. No. Crear teoría. Le doy aquí. Y tenemos una experimentación. Eh... ¿Tu performance? Experimento. Perfecto. Lo tengo ahí. Oh. Aquí me aparece un porcentaje. 30. De momento. Uy. ¿Qué es esto? Encantamiento. 27%. Menos 9. Completar teoría. ¿Qué pasó? ¿Ya tengo mi teoría hecha? Y vengo aquí. No me parece nada de teoría, señor. Bueno. Para lo próximo. Ya yo creo que es más avanzado, ¿no? Creo que... Creo que sí. Que es más avanzado. Hay que seguir jugando con esto. Bueno, chicos. ¿Qué tiempo tengo ya en este capítulo? Ya lo sé. Pero bueno. Lo voy a dejar justamente aquí en el próximo capítulo. Vamos a avanzar todavía más en el mod de la magia. Pero bueno. Espero que le haya gustado. Hicimos cositas varias hoy. Hoy empezamos con la magic en este mundo. La magia negra. Es un poquito más complicado porque como se darán cuenta está todo así como en círculos. Entonces es más complicado que la construcción y todo eso. Pero bueno. Ahí vamos. Poquito a poco. ¿Qué me dices? Vamos a dormir. Que acabamos de ver el diablo. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Entonces sí, chicos. Espero que les esté gustando un montón. Y lo voy a estar dejando por aquí. Y nos veremos en los próximos capítulos. Me gustaría mucho si los pudieras apoyar con un like y compartiéndolo con tus amigos. Para que esta comunidad vaya creciendo un poquito, poquito a poco más. ¿Ok? En fin. Nos veremos en el próximo capítulo. Hasta la otra. Adiós. 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 Adiós.